Comencemos otro episodio más de qué pasó, y en esta ocasión me piden que busque el nombre de una película que trataba sobre una chica que quería ser reina del baile, y que antes de que pudiera ganar, sucede un accidente, y ella muere quemada, y después regresa para vengarse de un chico, del cual estaba enamorada. Una de las escenas que más recuerda es en el campo de fútbol, cuando le lanzan un balón, y cuando este está a punto de atraparlo, ese balón se transforma en metal, y uno bastante afilado y lo atraviesa. Mira, la película que estás buscando quizás sea Hello Mary Lou, Prom Night 2, que viene siendo la secuela de Noche de Graduación, es una película de terror que salió ella en el 87, y se centra en Mary. Ella era la reina de la clase de 1957, en la Hamilton High School, y es asesinada por accidente por su novio en la noche del baile de graduación, y 30 años más tarde, su espíritu regresa para cobrar venganza, y posesiona el cuerpo de una nueva chica, Vicky Carpenter, un estudiante que es la novia del hijo de su exnovio, el que la mató sin querer. No olvides decirme en los comentarios si esta era la película que estabas buscando. Ahora me preguntan qué ha pasado con este reboot de los Expedientes Secretos X. Esto es todo lo que sé, efectivamente los X-Files van a regresar en el futuro próximo, pero esta vez este proyecto va a estar a cargo de Ryan Coogler, sí el director de Black Panther. Ahora esta serie se está desarrollando en Disney, y aún no está claro si esta nueva versión va a ser una continuación de la serie original, o si va a ser un reinicio totalmente completo. Pero en marzo el creador de la serie Chris Carter mencionó que había estado en conversaciones con Coogler para retomar el show con un elenco diverso, y de hecho hace poco confirmó que este reinicio todavía está en marcha, pero que él solamente va a participar como animador, a lo que voy es que no está involucrado, simplemente como que les dio la bendición. Y en esa misma entrevista dijo que en las conversaciones que tuvo con Coogler, escuchó muy buenas ideas, y también agrega que Coogler tiene un trabajo muy duro por delante, especialmente por todo lo que ha traído el internet, porque hoy en día estamos muy inmersos en todo este tipo de conspiraciones. Y la serie original trataba sobre una conspiración, pero ahora el mundo está lleno de ellas, y eso va a hacer que sea un programa totalmente diferente, porque ahora todo es una conspiración, y nadie sabe cuál es la verdad. Sus comentarios nos ayudan a entender un poco lo que van a hacer con esta serie, y aunque no lo dice explícitamente quizás la serie, se centra en diversas conspiraciones, y es por eso que vamos a tener un elenco mucho más diverso. En este momento no sabemos si Gillian Anderson o David Duchovny regresarán para interpretar a Dan Scully y a Fox Mulder, pero después de ese par de temporadas de Revival, David dijo que no regresaría al programa sin Gillian. Y aunque nunca ha hablado específicamente de este nuevo reboot, en el 2022 dijo que a estas alturas él ya no necesita hacer esta serie, y que fácilmente se imagina que podrían hacer otra versión del programa sin ninguno de ellos. Y Anderson estaba en la misma línea, pero hace un par de semanas parece que cambió de opinión, porque dijo que está dispuesta a hacer una aparición, a pesar de que ya había dicho que no iba a volver a interpretar a Scully. Pero dio entender que su participación sería más como un cameo, solamente para pasar la antorcha, así que le gustaría estar como una estrella invitada, así que lo más seguro es que si ella está, pues Duchovny también va a regresar. Porque eso realmente le daría bastante peso a la serie, porque los X-Files sin estos dos, pues no serían los expedientes secretos X. Pero sin importar la forma que adopte esta nueva serie, pues es una noticia emocionante, para todos los que queremos creer, así que tendremos que esperar más noticias. De igual forma me preguntan qué ha pasado con la serie precuela de IT, de las películas de eso, de las modernas. Recordemos que tras el éxito de las dos películas, las que hizo Andy Moschetti, se anunció que iban a hacer una serie precuela, que se iba a llamar Welcome to Derry, Bienvenidos a Derry, que es este pueblo maldito. Sabemos que la producción ya está en marcha, pero todavía no tiene fecha de lanzamiento. En abril del año pasado el canal Max reveló que querían estrenarse este año, sin embargo en diciembre se reveló que la serie se había retrasado hasta el 2025, y de hecho todavía no se ha lanzado ningún avance oficial de Bienvenidos a Derry, pero sí hemos visto algunos segundos de metraje de la serie. Estos se revelaron durante un video, donde promocionaban las próximas series que iban a llegar a HBO y a Max, pero para ser sincero este primer vistazo no reveló mucho, solamente nos muestran ese icónico globo rojo de este payaso, insinuando que Pennywise está al acecho en la serie. También se confirmó que Viles Casgar no volverá para interpretar a Pennywise, y hasta la fecha no han anunciado quién va a ser su reemplazo, y recientemente se confirmó que Taylor Pitch, Giovanna Depo, James Remar y Chris Schultz van a estar en el elenco de esta secuela, junto a Madeleine Stone y a Stephen Ryder. También sabemos un poco de la historia, esta se va a ambientar en la década de los 60, y se rumora que se va a centrar más en la historia de origen de Pennywise el payaso. Recordemos que en las películas nos contaron algunos sucesos que han pasado a lo largo de los años, pero todo parece indicar que la serie no se va a remontar al pasado de los colonos, pero sí nos van a dejar en claro que esta criatura cambia de forma, y que se alimenta del miedo, y que tiene siglos haciendo esto en este lugar, y es muy posible que tengamos flashbacks o algunas referencias a algunas otras tragedias que ocurrieron antes de los años 60. Otra cosa importante es que Andy Moschetti va a volver para dirigir algunos episodios, no todos. Por otro lado, muchos quieren saber qué ha pasado con el desarrollo de la serie de televisión del universo del Conjuro. Esto se anunció hace un año, y sabemos que va a ser una serie exclusiva para Max, y según los informes, esta serie de televisión del Conjuro va a continuar con las historias establecidas en las películas. Sabemos que Peter Safran va a ser el productor ejecutivo de esta serie, a través de su propia empresa, Safran Company, y James Wan, quien también produjo y dirigió varias películas de esta franquicia, también está en conversaciones para ser productor ejecutivo. Así que esto viene de la mano de Atomic Monster Productions, junto con Warner Bros. Television. Todavía se desconoce al elenco de este programa, pero según esto existe la posibilidad de que Patrick Wilson y Vera Farmiga regresen como Ed y Lorraine Warren, y al parecer también podrían aparecer otros actores del universo cinematográfico. Porque la trama de este programa va a continuar con la historia de esas películas, quizás explorando algunos nuevos casos a los cuales se enfrentaron los Warren, o van a incorporar secuencias de flashback que amplíen lo que vimos en las películas. Pero en este momento es pura especulación, porque no tenemos detalles específicos de la historia, estos no han sido revelados. Y la actualización más reciente vino de Peter Safran, y no dio muchos detalles, solamente dijo que algunas cosas increíbles y muy interesantes están en camino, y también agregó que él cree que los fans van a estar muy contentos cuando escuchen lo que están haciendo. Y eso fue todo. Se los dije, estos comentarios eran muy breves, pero cuando menos confirman que todavía siguen trabajando en la serie de televisión del conjuro. Y ahora me preguntan qué pasó con la película Lab Action de Robotech, como lo he dicho en otros videos. Desde hace 15 años la gente en Hollywood ha estado intentando sacar esta película de Robotech en Lab Action, específicamente una película basada en la primera serie, que es la más popular. Y es que hay que recordar que Robotech nace como una reedición occidental del anime de Macross, que salió allí en Japón. Y de hecho la serie animada de los 80s está compuesto por tres animes totalmente diferentes. Y luego Super Dimension, Calvary Southern Cross, y por último Genesis Climber, Mosfeada. Todas estas series fueron editadas para tener una historia continua. Y obviamente al doblar el lenguaje japonés al inglés, cambiaron muchas cosas. Y esa es una de las razones por las cuales esta creación es bastante única. Y es por eso que ha sido parte de una batalla legal entre Harmony Gold y la firma Big West, quienes son los dueños de la serie japonesa de Macross. Afortunadamente ambas compañías llegaron a un acuerdo en el 2021, y eso permitió que la película continuara. Durante mucho tiempo esta película iba a ser dirigida por James Wan, y él pretendía hacer una adaptación sumamente respetuosa al material original, mientras también contaba una historia mucho más moderna. Y después se la dieron a Andy Moschetti. Él tomó las riendas cuando Wan abandonó el proyecto, por irse a hacer la primera película de Aquaman. Y Andy se veía bastante serio. Incluso visitó las oficinas de Harmony Gold para poder promover esta cinta. Pero después abandonó el proyecto, y se ocupó en hacer la película de Flash. Pero hace poco anunciaron que Sony Pictures ya tiene director para esta película. Y va a ser Rice Thomas, el dirigió la serie de Marvel de Hawkeye. Bueno, dirigió el primero, segundo y el último episodio de la serie. Y la cinta está producida por quienes produjeron anteriormente las películas de 300, su secuela, e Immortals. Pero a pesar de esta reciente actualización, todavía está por verse si Robotech va a lograr llegar al cine. Especialmente después de todo este tiempo. Pero como lo dije, pero por lo menos las batallas legales ya terminaron, y ya tenemos un director. Y eso le da un buen impulso a la producción. Ahora hablemos de lo que ha pasado con la secuela de Constantine. Y si no había hablado del tema es porque no teníamos una actualización, pero acaba de llegar una. Y viene por parte del productor de la película. Como saben, el universo de DC está siendo desarrollado por James Gunn y Peter Safran. Y aunque John Constantine todavía no ha sido anunciado como uno de los personajes canónicos de este nuevo DC Universe, pues él va a regresar al cine. Porque efectivamente sí se está trabajando en la secuela de Constantine. Y lo mejor de todo es que Keanu Reeves regresaría nuevamente. Lo que sabemos es que va a ser una película DC Elseworlds, como la película del Joker o The Batman. Y Lorenzo de Ibonaventura le acaba de dar esperanzas a sus fans. Él dijo que el proyecto no está cancelado, así que solamente están esperando la luz verde. Fuera de eso no tengo más detalles. Pero el hecho de que estén describiendo esta película como Elseworlds, pues significa que no interfiere con los planes de James Gunn. Y otro detalle que sabemos es que la película va a tener una clasificación R. Y eso es todo lo que sé sobre esta película. Ya te sabe la dinámica de estos videos. Y lo vuelvo a mencionar, aunque se escuche repetitivo, muchas de las preguntas que veo en sus comentarios ya fueron contestadas. Lo único que tienen que hacer es entrar al canal, buscar la lista de reproducción de qué pasó, y ahí hay más de 50 videos. Y es que se los juro, prácticamente ya he hablado de todos los proyectos por haber en Hollywood, con actualizaciones que llegan hasta este año. Así que date un clavado, revisa las miniaturas y revisa los títulos. Y para aquellos que no han tenido una respuesta, pues quiere decir que no he encontrado nada. Pero sigo buscando, y en el momento que algo salga, lo pongo en estos videos. Hasta luego. Y no se pierdan el video de noticias. Ya saben, estos videos siempre vienen acompañados. Uno de qué pasó, y el de noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!